Yo aprendí el idioma porque yo ni sabía decir hola cuando llegué, entonces esa y ahora tengo muchos amigos acá y de todos lados porque fuimos dos viajes en todo ese año y fuimos un viaje al norte y uno al sur y ahí juntemos con todo lo otro, intercambios y así, llevo eso también y tengo otras familias ahora acá en Argentina y para mí mi segunda casa y no sé. En relación a lo que pensabas antes de venir, las expectativas, lo que te imaginabas que era Argentina y después lo que realmente comprobaste, hubo una brecha muy grande, era realmente lo que un poquitito te imaginabas, ¿cómo fue? Sí, fue re bien todo y que yo sabía antes que llegué era que acá hay tango y tiene carne muy buena y que hablan en otro idioma. Nada más sabía, pero yo me imaginé muchas cosas y fue increíble todo. Yo no tenía nada que suerte acá, hay otros intercambios que tienen, problemas y todo eso y yo, sí fue increíble todo. ¿Y ahora vas a persistir con esto de los intercambios? ¿Vas a volver a intentarlo o te vas a quedar un poquitito en tu país para aplicar todo este nuevo bagaje cultural que te llevas? Sí, yo voy a, cuando vuelvo voy a una reunión con mi club en mi pueblo allá y ahí voy a contar cómo pasó todo, cómo fue y todo eso, sí, sí. ¿Puntualmente cuándo te vas? El lunes. Bueno, entonces una mezcla de sensaciones, tristeza y un poco de alegría de ver a los tuyos. Sí, sí, obvio, porque yo quiero quedarme ahora cuando falto tan poquito, yo quiero quedarme, pero también extraño un montón a mi familia, a mis amigos, a todo. Entonces, sí, un poquito mezclado todo. Bueno, gracias Mili. No, nada.